De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos dejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos y el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Aprendemos el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor. Refugio que se llama hogar, empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe con un mismo destino. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y deseos para que no les falten nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso amor mío que te pido, por una y otra vez y llego a la vez que estés conmigo. Que estés conmigo.